En el distrito de Chaviña, provincia de Lucanas, en la región Ayacucho, una lluvia terrencial causó el desborde del río Calicanto. La fuerza del caudal ocasionó graves daños a viviendas, dejando 96 damnificados. Según el Centro de Operaciones y Emergencia Regional, se registraron 7 viviendas colapsadas, mientras que otras 29 quedaron inhabitables. Según Ayacucho 360, la subgerencia de defensa civil del Gobierno Regional de Ayacucho ya se hizo presente en la zona afectada, llevando ayuda humanitaria a los damnificados.